Chicos, bienvenidos a una receta más de Ana Ala, mexicanísima, su canal. Espero que se encuentre muy, pero muy bien. Vamos a hacer el día de hoy, mmm, un espagueti con salchicha, pero que queda delicioso, así que vámonos con los ingredientes. Se los voy a dar por partes. Ahorita necesito, este, 400 gramos de espagueti. Ya lo tengo cocido. Agua, donde se coció el espagueti. Vamos a necesitar 4 jitomates, ya los tengo picados, tengo, o más bien troceados. Tengo un ajo troceado y media cebolla troceada. Este, voy a necesitar pimienta, orégano y un poquito de azúcar para quitarle la acidez a nuestro jitomate. Y, también de una buena vez, vamos a necesitar una taza de puré de tomate. Iniciamos con estos ingredientes. En una cacerola, voy a poner un chorrito de aceite chiquitito. Dejo que se caliente. Ya que se calentó, voy a agregar el ajo y la cebolla. Voy a sofreír un poquito. Ya que sofreí un poco la cebolla y el ajo, le voy a agregar el jitomate. Voy a sofreír otro ratito. Le voy a agregar un poquito de agua. Y voy a dejar a que se sazone un poco. Los demás ingredientes que necesito, tengo aquí 10 salchichas rebanadas delgadas, pero a lo largo, pero en rodajitas. Dos cucharadas de mantequilla, tengo un tantito más de un cuarto de cebolla finamente picada, un diente de ajo finamente picado y las puras hojitas de perejil finamente picadas. Vamos al resto de la preparación. En otra cacerola voy a agregar la mantequilla, agrego el ajo, la cebolla que tengo finamente picada. Voy a empezar a darle una sofritita rapidita, rapidita. Y le voy a agregar mi salchicha y la voy, la vamos a dar otra sofrita a que recoja toda la mantequilla y a que la cebolla y el ajo le agreguen su sabor. Y aquí voy dejando a que se vaya sofriendo. Ya que tenemos listo el jitomate, lo vamos a pasar al vaso de la licuadora, junto con el juguito que le haya quedado. Voy a agregar el orégano, la pimienta y la sal. Voy a agregar de una vez también para que se alcance a licuar el puré de tomate y lo voy a licuar perfectamente. El jitomate que licué lo voy a vaciar a mi salchicha. Con el agua que agarramos de la pasta donde se coció, voy a enjuagar la taza donde tenía yo el puré de tomate y le doy una enjuagadita y de paso al vaso también. Voy a subir la flama de la cacerola y voy a dejar a que se sazone. Ya que empezó a hervir, yo le voy a agregar consomé de pollo en polvo. Si tú gustas agregarle sal adelante, recuerda que yo solamente te doy la idea, tú decides que le pones o que le quitas. Le voy a agregar más agua de la cocción de la sopa. Tú ahí considera qué tan espesa está o que tanta agua le hace falta. Si no tienes agua de la pasta, le puedes agregar agua normal o le agregas un poco de caldo. Ahí sí, tú decides también. Vamos a dejar a que de otro arbor. Ya que llevo un ratito hirviendo, vamos a rectificar sazón. Está perfecto. Le voy a agregar el perejil picado. Recuerda que aquí son puras hojitas. Si le quieres agregar cilantro, igual agrégale, pero igual puras hojitas. Dejo que den último el borde con el perejil. Ya que volvió a hervir, ahora sí, le voy a agregar la pasta. Vamos a mover, cuidando que no vayamos a romper nuestra pasta o la vayamos a batir. Ahora sí que nada más, para integrar el jitomate con las salchichas y la vamos a dejar hirviendo otro ratito. Ahora sí, ya nada más para llevar a la mesa, voy a servir o si quieres servirlos en platos individuales. Aquí ya nada más para llevar a la mesa, lo único que voy a hacer es que si quieres agregarle queso o este, en mi caso le voy a agregar crema o media crema, yo le voy a agregar media crema. Ahora sí que esto a los niños les va, les va a encantar. Ve nada más, qué delicia. Le vamos a poner salchichitas encima. Le voy a agregar la media crema y ve nada más, qué delicia. Ya si quieres agregarle quesito para que se vaya a gratinar un rato, pues ahora sí que va a ser tu gusto. Pero ve nada más, qué delicia. Vamos a probar. Ahora sí, probamos y esta pastita queda deliciosa. Para los niños está sensacional. Mmm. El orégano le da un sabor fantástico y la verdad es que mmm. Mmm. ¿Quién se resiste a una pasta como esta? Yo creo que nadie. Fácil, rapidísimo de preparar, pero deliciosa. Mmm. Mmm. Así de fácil, rápido, sencillísimo. Algo que siempre te va a sacar de apuros es tener en toda la cena un espagueti. Siempre tener espagueti porque eso te va a sacar de apuros rapidísimo. Mmm. 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 Así o más delicioso no se puede. Algo fácil, rápido, delicioso y fácil de preparar. Espero que tengan un día fantástico. Si se siente no se les olvide dedito arriba. Por favor, compartan. Si no te has suscrito, suscríbete. Vas a tener un montón de recetas y además te puedo facilitar con la verdura que tengas en tu refri o lo que tengas en tu casa. Con eso puedes hacer algo porque luego a veces se nos lleva, se nos llegamos a tapar del cerebro y no sabemos ni qué hacer recomer con lo que tengas en eso te puedo ayudar. Espero que tengas un día fantástico, sensacional, se te aligere. En la cajita de información les dejo todos los ingredientes y además links de otras pastas y espero sus comentarios. ¡Abu!